Ashley, ya te he dicho muchas veces que no brinques en la cama, te vas a caer, por favor, bájate de ahí No, mami, no me caigo Bueno, no ves que estoy trapeando ya, te pasaste, me ensuciaste el piso Ay, mamá, ahorita le vuelves a trapear, no te cuesta nada Ay, Dios, todavía me falta robar todos los trastes, lavar la ropa, pero bueno, ahorita acabo Ay, mira, qué cómoda yo haciendo qué hacer allá y tú con ese teléfono, no ves la mesa, ¿cómo está? Por lo menos eso limpia Ay, es que estoy investigando algo de la tarea, ahorita te digo Qué tarea, ni qué, nada, de seguro estás chateando Ay, espera, espera, creo que ella sí quiere decir un posto Oigan, ¿te marcas? No Últimamente mi mamá ha estado muy de malas Ay, sí No nos deja hacer nada No nos deja hacer nada, yo creo que ya no nos quiere No me digas que eso Con qué sorpresa Va, pero, ay, no creo que me dé permiso Pero bueno, déjale el pregunto, ¿ok? Ya sabes que nunca me da permiso, pero no pierdo nada como me la preguntaría Ok, adiós Ay, tengo que hacer la lista para ir al mandado mañana Hola, a ver No, ni voy a ir Hola, mami Hola Oye, es que mis compañeros de la escuela están organizando la salida Es a la playa aquí Ve Es como en dos horas Sí, ve Sí, ve ¿Por qué? No Me está pidiendo permiso, ve ¿Te sientes bien, mami? Excelente A ver, déjame que tomo la temperatura ¿Sí que llega el oxígeno al cerebro? Sí, todo bien Ve, ve a la playa A la salida A ver, espérate Mami, ¿me puedo comer una marichón? Ay, dale, por favor Es que no me has dejado hace muchos, como tres años que no como y ya, dale, por favor Sí 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 A ver, repite eso Sí 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 Ah ¿Segura? Sí Ah, bueno Oye, mami Mi abuelta pasó y me regaló paleta Este, en el, poros, 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 poros ¿Sí? Sí No me va a pasar, es que se me van a tocar contenta o que se me va a botar? Sí No Bueno Gracias Ay, ahora puedo saltar sin que nadie me diga nada ¿Qué fránsito? Sí Ay, ¿qué fránsito? No 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 Hace años que no comen papá mario. Mami, mami, mami. ¿Qué? Mami, mami, mami. ¿Qué? Me caí de la cama y me duele el ojo y me duele el diente, me duele el diente, me duele el diente, me duele el diente. Ah, sí, qué bueno. ¿Qué bueno? O sea que no me importa que me duele el ojo y me duele el diente. No me importa que me duele el diente, me duele el diente. ¿Qué le pasó a mi mamá? Santa Claus. ¿Qué le pasó a mi mamá? Bueno, yo duele el diente que está ni con el de gorro. Y se ve que me son cosas normales, me duele el diente. No. ¡Santa cachucha! ¡Ah! ¡Ah esa receta está buena! ¡Mami! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No me duele la pan! ¡Mamá! ¡Ay, no me duele el diente! ¡Mamá! 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 ¡Ay! Y mi mami ya no me hace caso. Y si es un secuestrador. Y le echó algo a mi sopa marucha y le secuestró a mi mamá. Y qué tal si ya la sopa marucha tiene algo que me va a hacer que me duerma, que va a hacer que me duerma. Y me va a secuestrar y luego me va a comer. ¡Ay no! ¡Mamá! 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 ¡Ay mami! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Mamá! 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 ¿Sí? ¿Cómo que sí? Las verduras. Sí. Mi mamá ya no me hace caso. Seguramente me odia. No. No, pero la única persona que me odia es el maestro de matemáticas. ¡Ay no! ¿Y si mi maestro se disfrazó de mi mamá para reprobarme? Sí. Sí, seguramente me dejó ir a la playa porque... No sé por qué, pero todo es el partir de su plan. Sí. ¡Mamá! 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 Es que yo quiero tener mis regalos del día del niño. Sanquitas, este fue nuestro video. Esperemos que les haya gustado. No somos buenas actrices, pero estamos intentando hacerlos reír un poco para que se rían con nosotros. Y este video lo hicimos también para que ustedes reflexionen y vean que nosotros como mamás no somos exageradas. Todo lo que les decimos es por su bien, así que hagan caso a mamás siempre. ¡Denle like a nuestro video! Y suscriban a nuestro canal que se llama las... ¡Sanquitas! 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 A ver, repite eso. ¡Sanquitas! 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 Mami, 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 mami! Me quemé en la playa, me quemé mucho, mucho por no ponerme bloqueado. Mira. No, otra vez. No me... Ay, mi mamá ya no me hace caso. Seguramente me odia. No. No, 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 no.